Vaya con los animales. Mira, y anda pegándoles a los tapelionas. Mira, que chidazo, pero haga de ligerito porque es que no tengo poca batería. Mira, y con la patita. Mira, y ahí le pegan los patos apenas porque se le arriman, le peguen la cara. Se volvió bravita. No, déjenme la pesca ahora viene porque no la juega. Si nos ponemos a comer ya que ya se nos muela. No, déjenme la pesca. No, déjenme la pesca. No. No, déjenme la pesca.